Hola a todos, vamos entonces dar inicio a entrevista colectiva con el técnico Rogério Ceni y el goleiro de Andrey após el duelo con Everton por la Copa Comebal Sudamericana El hombre del match, ¿no? El hombre del match Muchas gracias, buenas noches Rogério, Andrey, ¿cómo están? Buenas noches Primero quería consultar Rogério por cómo analiza este partido el día de hoy un punto que ya prácticamente los deja bien encaminados de cara a lo que es los octavos de final de esta Copa Sudamericana Bueno, no nos deja listos, pero cerca Pero cerca Venimos a jugar por la victoria, pero una cancha un poco extraña para nosotros para los jugadores, la mayoría, nos equilibraron muy bien en la cancha de juego Everton, un equipo bueno, había demostrado en Morumbí un buen juego, un buen juego contra nosotros Y ahora acá, otra vez, lo creo que estuve Ellos estuvieron mejor en el partido que nosotros Pero al final, cuando pusieran el otro 9 2-9 en la área, nosotros por la primera vez usamos tres defensores Este punto, a mí no me gusta jugar por un punto, pero al final del partido, cinco minutos faltan Nosotros tenemos que pelear mucho porque nos deja próximos de la clasificación Esto es importante para nosotros volver con dos puntos y acerca del objetivo Bueno, y para allá también, buenas noches Quiero consultar justamente por aquello de que es un partido donde quizás Everton generó un poco más que Sao Paulo Lo que uno pudo ver, pero también que dio la impresión de que jugando un poco más a la contra Pudieron haber liquidado este partido también porque Everton estaba volcado al ataque Sienten que también el partido fue un resultado un poco de lo que no se vio en cancha O creo que fue un resultado justo por lo que mostró tanto Everton como Sao Paulo Buenas noches Buenas noches Nosotros venimos aquí con una idea de juego para buscar la victoria Para que conseguimos conseguir nuestra clasificación Pero tenemos que valorizar este punto, es una partida muy difícil Como Rogério dijo, el campo estaba extraño, estaba escorregando bastante Era difícil colocar el pie para la gente bater en la bola, para trocar la dirección Entonces, un juego muy difícil, un juego que sabíamos que iba a ser difícil Nos preparamos para eso Pero... Tira foto ahí, Rogério No, 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 no... Pero, como Rogério dijo al final, sabíamos que tenía que defender bien Entonces, salimos aquí con un punto Lo que nos deja en una posición para brigar en casa ahora con las dos partidas que tenemos Para que consigamos la clasificación Buenas noches Buenas noches a ambos La pregunta es para Rogério Buenas noches Se habla mucho, bueno, y lo sabemos que es así Sao Paulo es un grande del continente Everton no está dentro de los llamados grandes de Chile ¿Sintió esa diferencia de presupuesto, de planilla en el partido de esta noche? No, yo creo que Everton, no sé en qué posición exactamente está Pero yo creo que los primeros 10 de la tabla de clasificación acá Pero... Muchos jugadores argentinos acá, ¿no? En Everton Un equipo muy competitivo Nosotros, nosotros dejamos en Brasil Trece jugadores Doce jugadores Probablemente Claro que existe la tradición, pero Everton se encuentra bien Yo creo que va a ser una buena participación en el campeonato chileno Hoy tenemos un equipo un poco diferente de los demás partidos que jugamos en el campeonato brasileño No es posible para nosotros jugar lunes por la noche Venir acá cuatro horas Todo el tiempo, de inmigración, todo Con los mismos equipos Y volver Cuasi el opuesto de la América Que volver a la última capital arriba Que fortaleza Entonces, inhumano hacer algo así Por eso necesitamos cambiar la mayoría de los jugadores Y intentar hacer entrenamiento con ellos Los días que nosotros estamos trabajando acá Ellos están trabajando en Brasil Para intentar tener fuerza para jugar dos, tres competiciones Porque la próxima semana también tenemos la Copa del Brasil Entonces, hicimos, estudiamos Hicimos lo que era posible para el día de hoy ¿Qué tal? Buenas noches La pregunta es para Rogerio Me gustaría consultarle acerca de ¿Cuál cree que fue el aspecto que le faltó hoy día a su equipo Para llevarse la victoria y los tres puntos? Bueno Yo creo que El pensamiento Voy un poco diferente de De como nosotros jugamos siempre Jugamos con dos puntos abiertos Con pies invertidos Con Rigoni y con Marquinhos Derecha e izquierda Y jugamos con Luciano un poco más De nueve Que no es su característica principal Patrick hizo la función del diez Con Neves y Pablo En la línea de cuatro Entonces jugamos un poco diferente Pensando en la salida de tres Que tenía Everton Con los dos alas No imaginábamos los dos chicos más jóvenes Que jugaron hoy Por las bandas Y con dos a frente Los esquemas de juego Nosotros pensamos Como marcar bien Y explorar la velocidad Pero la cancha no permitía Que nosotros teníamos control del balón Entonces Procuramos mucha jugada en profundidad Para atentar los contragolpes Atentar hacer goles Tuvimos las oportunidades también Ellos Yo creo que tuvieron más cerca Más cerca del gol Pero Pero Para el planeamiento Lo que hicimos para el partido Intentamos Los cambios Algunos que Que nunca jugaron Un minuto en profesional Algunos de los jugadores Que estaban en el banquillo Pero Lo que teníamos De un poco más de experiencia Un poco más jugado Nosotros Colocamos en la cancha Para Para tentar ayudar Pero el planeamiento Era Dar mucha velocidad Por la banda Con Luciano Tentando salir Para jugar Eh Dejaron tres contra tres Durante casi todo el juego Eh Man a mano para jugar Pero no conseguimos encajar No conseguimos poner Los pases Para Para llegar al gol Y cuando llegamos Caímos todas las veces Escorregábamos El pie No se pasaba la grama Uno contra uno Muchas veces Nosotros Perdimos para Para nosotros mismos Perfecto Muchas gracias Encerramos entonces Entrevista con el técnico Jerez Sene Con el goleiro de Andrey Un man of the match Gracias a todos Que nos acompañaron Una buena noche